Bueno, si es hoy te voy a mostrar como forzador de inicio en Sony Xperia 5V. Para eso hay que simplemente mantener presionados el botón encendido y subir el volumen a la vez. Así habrá el menú apagado, pero nosotros de esta manera esperamos hasta que desaparezca todo de la pantalla y aparezca el logotipo de Sony. Entonces esperamos. Suelto los botones cuando el dispositivo vibra. Y ya está, como ves, así acabamos de forzar el inicio del sistema sin problemas. Muchas gracias por ver el video. Tente el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Gracias.